¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Militambara Y estamos en esto que probablemente sea el último capítulo de Shang Creo que es la última misión, no estoy seguro Pero sea como sea, pues vamos a darle Le vamos a llevar nuestra motosierrini Pistolas, escopeta, me llevaré la escopeta Y las granadas Y vamos al lío Una vez más A la menos afastan furios No, no, este tipo ladrón de autos y toda la onda Este hombre es Magnus Supongo que es el mero malo malote Bueno, creo, estoy casi seguro que él es el mero malo malote Porque en el capítulo pasado, él tuvo la culpa de haber perdido a nuestra señora mujer A ver, toma Toma, 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 toma Toma Toma, puja Toma, bien Perfecto, rijillo ¿Qué es esto? Dem, damn, 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 damn ¿Qué dice? Large enemies and shielded enemies Ok, este sirve contra los que tienen escurito Vamos a ver qué tal están sus combos Porque la verdad no lo usaba mucho Oh, la bestia Toma Toma Oh 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 Venga ya Tal vez no sea lo mejor del mundo Pero Oh Toma 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 Y si nos lo dijeron seguramente porque habrá mucho tipo de escuritos por aquí Toma Toma Oh Como este Huevo Toma 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 ya No te estoy molestando, no te estoy molestando A ver Vámonos Toma 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 Escofetazo loco Toma Ahí está Bueno, al menos hace bastante daño Es mucho más lento que Obviamente que la motosierra Pero Si está cancerígenamente dañino A ver, por aquí no Será por acá Ok A ver Por aquí A ver Podemos subir ahí o algo así Esto la verdad no sé No sé qué está pasando aquí ¿Qué? ¿Qué? No ¿Me hace daño eso? Ah, ok Es que soy tonto Es que soy tonto Si el principal objetivo de este juego es romper todo y matar todo Y yo ahí Con lo que si has querido saltar Toma Pero ya no hay nada Supongo Supongo bien No hay nada Ya se extendió el mapa Vámonos Siguimos la sangre Sáquese para allá ¿Estamos? Cuando se hacen menos combos con esta cosa Toma Toma A ver Toma Vámonos Se mató Vámonos por aquí Y aquí hay un cervezco Bueno, me instalo Pero Pero pues vale No vale, no A veces da la C Toma Toma A ver, te agarro Toma A ver ¿Quién estará controlando esa bola de demolición? Que me va a caer en toda la cabeza Estoy seguro En algún momento de estos me va a caer en toda la cabeza Toma Adiós Ay Huevos A ver Ahí Golpe 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 Vamos a darle Uno A estos del escudo Ahí estamos Toma Sexy para allá Ahí lo tronamos Eso bien Y vamos a ver que hace con esto así Adiós A ver Ahí Y Toma ya Nos sumerge en la miseria Está buena la verdad el arma Pero Creo que Preferiría Tal vez La fotosierra Es más rápida Aunque también hay que ver Esta Que tan buen daño Le hace a los Juntos Quiero creer que Por la lentitud Debe hacerle un buen daño Vamos allá Toma Esto nada más los levanta O sea no los ejecuta directamente Adiós Venga ya Vámonos de aquí Tomamos el cervezco Vamos para acá arriba Si se va a ir arriba A ver Toma Toma Ok ¿Qué es lo que se les puede respachar rápido? Si Se les podía respachar rapidín Y con esto Y aquí arriba ¿Qué? Ok Ah Perfecto A ver Ahí estamos Vamos a tener que Hacer toda esa parte otra vez Me lleva Me lleva Listo Llegamos esto Para acá no hay nada Vamos para arriba Vamos para arriba Toma Ah Lo podemos ver desde aquí creo Pero también si no nos pegamos ¿Verdad? A ver Vamos acá para allá Perfecto Pues ahora sí Ahora sí podemos continuar tranquilamente ¿Qué haces niño? ¿Qué haces? Podemos ir hacia arriba o hacia abajo Arriba o abajo Abajo Ahí vi una cajita Vamos para abajo Seguramente este hombre me da su cerveza Toma Toma Sumérgete en la miseria No me dio su cerveza Triste Vamos a llevarnos esta La mera playboy Toma 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 Listo Listo Despejamos todo bien Oh mira aquí hay Un cervezco Muy bien Muy bien Tal vez no moramos pronto Tal vez Tal vez Porque soy yo Muy bien Vamos a agarrar otra vez la rampita Las meras rampitas Uy Toma A ver No le doy al tanque No le doy al tanque No le doy al tanque Ahí está Muerto Ya muere Ya muere Listo Vamos para arriba Eso era innecesario Pero lo quería hacer así Yo lo quería hacer así Uf Vamos para acá Vamos a darle a este hombre así Este Queda Muerto Listo Será para allá Vamos a ir para arriba Ay Vamos a ir aquí arriba A ver si no había algo Mira que me están disparando Desde abajo No me gusta Toma Toma Ahí estamos Liberamos a este hombre Bien Vámonos ya Vámonos ya Ahora sí Para abajo Oh Pero si me deja bajar Adiós Ya Sáquese para allá Vamos a darle a este hombre Bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya es en la isla ¿No? Oh Toma ya Vamos por el cerveza de aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y nos vamos Tenemos esta cosa Seguramente va a hacer algo como un jefe Vamos ya Vamos a avanzarle Toma Sí No es un jefe No es un jefe pero sí tenemos que huir de él Eso queda claro Vamos a avanzar No es un jefe de él Vamos a avanzar No es un jefe de él Ya es lo mismo Saquense Que sientes, que sientes salvaje No vale el Mr. T Vamos a matar al bomber Es que nada Si no va a estar molesto Ah, pero si Ahí estamos Toma Ahora vamos a darle al Mr. T Toma Toma, ahí está Ahora sí A ver el bomber, por favor ¿Cuál es? Listo Listo, listo, listo Nos llevamos al bombercillo Vamos a liberar a este buen hombre Oh, que nada culpa tiene Vámonos de aquí Tiki, 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 tiki Oh, para arriba Se empieza a poner Bastante complique esto Si es la última misión Como creo Será todavía más, ¿no? Así que Toma Y aparte tenemos esta arma lentísima Es fuerte Pero lenta Toma Lo malo es que la vieja y confiable escopeta Nos está haciendo el paringuis Vamos para abajo Vamos ya Toma Bien Ahí estamos Y nos vamos ¿Qué? Bueno, ahora sí Brincamos bien Vamos para allá Toma A ver escopetazo, loco Toma 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 Ahí estamos Nos tomamos esto Y nos fuimos Llaman a dinis Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ok, ok, ok Queda que se pudiera Y no dejar que se haga lo de las metralletitas No dejar que se haga lo de las metralletas Como S Como S Como S Por fin que lleguen en paracaídas Ahí estamos Ahí estamos Listo 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 Ahí estoy muy gordo, por favor Ahí lo vamos Ahí lo vamos Ahí estamos Después de la metralleta No dejar que se haga lo de las metralletas Creo que hicimos No... 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 Oh, oh... Oh- Oh, demxmmx, oh-oh Evid groupe Xp Ui Ay, kalau Ahí estamos Otra vez ¿Me editas? Estamos muy coyuntos ¿Me editas? ¿Me editas? ¿Me editas? Ahí estamos Los misiles Pero es que ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Oh! Y luego hay que eliminar esa cosa Eso de ahí Los misiles, ¿ok? No te voy a decir lo podemos usar ¿Sabes? Ahora Los de las metralladini Ahí hay una metralladini Fuera Canga de perro Ahí Gordo Fuera Quiero a nadie que tenga arma en el cuero Una cumpeta Una cumpeta Ahí, fuera Fuera, fuera, fuera Ahora Ahora Ya está a punto de caer Ya cayó Perfecto Monjo ¡Listo! ¿Qué es esto? Un lanzallaminis Tomamos la cervecita Ahí hay algo... Podremos subir de alguna manera, supongo Toma 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 Ahí estamos Toma Toma Masaso Un liso Un liso Despachao Toma Toma Masaso Oh, dem Un gordo pasarellama No puedo disparar hacia abajo 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 Ahí estamos Guau A ver, a ver Ahí Ahí, ahí Venga ya Corramos Hagamos esto Toma Toma el fuego Toma 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 Listo Está muy rápido Toma Toma Venga ya Toma 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 Toma, pagamos esto Aquí el escudini Toma, toma, toma Brutalidad policiaca Toma, toma, ahí estamos Uff, me llevaré el escudo Está chido Vamos para arriba, creo que Podemos ir por lo de la revista si lo usamos por aquí No estoy muy seguro Pero de mínimo Nos van a empezar a disparar Por favor, gracias Tomo esto, ya Las balas me hacen los mandados cuando bebo Chicos, no lo hagan en casa No lo hagan en casa, en verdad las balas se los van a las tiendas Vamos para acá Y tenemos ya la revista Perfecto, dirigido Veintidós de veinticuatro lo hemos encontrado Vaya, creo que nos hicieron falta un par Un par exactamente Tal vez los encontremos más adelante No Toma, toma, toma todo despeje de escopeta Y escudazos Y escudazos Toma y toma Listo Vamos a abrir esto Llevamos la cerveza Y vamos a darnos a la fuga Fugini, fugini, fugini Toma, toma Toma y toma Y llevo esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? Toma, trombo, trombo, trombo Toma, trombo, trombo ¡Como, trombo, trombo! ¡Uff! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! Ahí estamos ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no lo van a volver mierda aquí ¡Ah, qué labia! Toma, 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 ahí estamos Toma, toma, ya no van a salir más Ya me puedo ir, gracias Uh, vámonos Oh sí, por ahí Toma Oh, aquí, aquí, ahí estamos Oh, y ya, muérete, bien Vamos para arriba ¿Pusará para arriba? Oh, bueno sí, al menos era por aquí Antes de que nos muriéramos Muy bien Listo, nos tomamos esto Tenemos grandadas full Y no las he usado, eh O sea, no las he usado Estando Lord Magnus A la verdad Empieza lo bueno, gente Venga ya Venga ya No le bajo nada Oh Oh, trae la pócima del super soldado Este hombre Son motosierras Son motosierras duales Toma, toma, poca Venga, venga Venga, sería más épico si trajera también las motosierras Pero es lo que hay, es lo que hay Tomamos esto Pero que poca ¿Qué tipo trae? ¡Aaah! ¡Wow! ¡Dim, dim, dim! Eso no vale, por favor Vamos a darle Aquí ¡Ah, no alcance a hacer rayos! La cagué, gente ¡Aaah! ¡Ay! ¡Wow, wow, 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 wow! Venga ¡Uf! No le hace daño a él ¡Wow, no! ¡Oh, damn! ¡Dim, dim, dim! Tengo que hacerle counter a eso Venga, solito se dio, solito se dio ¡Dim! Las metrallas, la metralla Venga, venga, tú solito Tú solito, tú solito ¡No! ¡Dim! Estamos muy en igualdad de condiciones ¡No! Ya no va a ser tanto ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Adiós a los brazinis! ¡Digno de un Fatality, manfoco! ¡No, bueno! ¡Oh, bueno! Fatality total Y las metrallas se quedaron ahí trabadas, gracias ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, perros? ¿Y ahora qué? Bueno gente Bueno gente Bueno gente Este fue Supongo El último capítulo de Shang Pasamos la última misión Derrotamos a Magnums Y se quedó el juego en un Tal vez continuará Con Shang ahí aventándose Contra los helicópteros Pero Pero pues ya nunca salió Un Shang 3 Espero que algún día Se les prenda el foco Y Lo saquen Porque la verdad es muy 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 buen juego Pero bueno gente Aquí está Shang 2 para ustedes Muchas gracias por haber visto esta miniserie Espero que les haya gustado Tanto como a mí grabarla Y pues nada Supongo que regresaremos a los videos normales Muy pronto No sé de qué les traeré No sé de qué les traeré Veré qué me pongo a jugar en estos días Y de nuevo gente Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Y nos vemos Muy muy pronto Bye